¿Qué pasa gente? Soy yo, Sargento Escritor93, ser bienvenidos una vez más en el canal. Bueno, pues ya ha pasado el evento de Mr. Doritos, hoy lunes que lo estoy grabando, por supuesto. El viernes tuvimos el evento de Mr. Doritos, bastante soporíferos, y es verdad que hubo algún que otro lanzamiento que a mí me pareció cuanto menos sorprendente. Veremos a ver luego qué tan interesante pueda llegar a ser o cómo capta la atención del consumidor, del gamer. Bueno, en el evento de Mr. Doritos yo destacaría básicamente el LEGO Horizon Adventures, y poco más. El juego este del Samurai, no sé qué, el Blade, y poco más porque la mayoría lo dedicó a juegos indies, y la verdad siempre que ha habido ahí por ahí, creo que era el Batman Arkham Shadows, pero que era para VR, para Metacuest 3, exclusivamente para esas gafas, lo cual hace que el evento de Mr. Doritos sí que ha sido bastante aburrido. Bueno, ahora la contraparte la puso Xbox con muchos lanzamientos, si bien es cierto, a Xbox le pasa lo mismo que lo que le pasó, obviamente está claro que no está ofreciendo el mismo resultado, pero bueno. Básicamente lo que le está pasando a Xbox es lo que le pasó a PlayStation hace años, ¿vale? En la pasada generación, en Play 4, en el cual, por ejemplo, pues bueno, lanzamientos tan esperados como pudiera ser en su momento, pues, Drive Club, que fue, pues un fracaso, la verdad, las cosas como son. Pero por ejemplo, con Final Fantasy VII Remake, ¿verdad? Que claro, cuando lo sacaron, se echó a vender, a todo el mundo le pareció un buen juego, de hecho lo es. Pero claro, ¿qué pasa? Que dices, no, bueno, es que este año se lo va a comer y al año siguiente es muy prometedor, en el caso de PlayStation, para esta plataforma, ¿no? Porque, bueno, es que ha prometido, fíjate, todos los juegos que han ido prometiendo a lo largo de, prácticamente desde los primeros compases de la generación, sobre todo pasada, y bueno, y ha ido cumpliendo los lanzamientos y demás. En el caso de Xbox pasa exactamente lo mismo. Hay juegos ahí que llevan mostrados desde hace dos años y, en fin, era obvio que este año lo tiene que hacer bien, de hecho, para este año se espera buenos lanzamientos, Indiana Jones, Avog, entre otros, ¿vale? Sobre todo, muchos van a estar en el Game Pass. Si bien es cierto, lo puedo llegar a entender, porque les pasa a todas, pero sí es verdad que hay juegos de Xbox que sean Steph of Decay 3, que a mí, que yo ya lo dije, que se había visto un tráiler por ahí de Steph of Decay, donde salía una chica, creo que era negra, cazando un ciervo en un bosque nevado, que me recordó mucho a la fase esta de The Last of Us, uno con él y cazando el ciervo, básicamente. Steph of Decay 3, que no me extrañaría que se fuese para la PlayStation, ya que es esta especie, o estos juegos, estos videojuegos que reúnen estas características, donde, pues, básicamente, lo multijugador no tiene sentido el darle esa exclusividad y, pues, bueno, los juegos para la modo campaña, más o menos, pues tendría sentido, o cierto sentido, el mantener esa, vamos a decir, exclusión, porque realmente es lo que es, ¿no? Es una exclusión hacia, en este caso, hacia PlayStation. Bueno, yo no voy a entrar a debatir si es positiva o negativa. Bueno, claramente, yo creo que a largo plazo, yo creo que negativa, porque realmente, si fuesen juegos que vayan a vender, pues te diría, vale, pero es que son juegos que no van a vender, van a ser muy descargados. Está claro que la intención es que el servicio alcance esa meta de prácticamente 70 millones de suscriptores para 2027, para dentro de esos 3 años, está clarísimo. Y, en fin, veremos a ver. También vimos Gears of War E-Day, ¿vale?, el día E, que va a ser básicamente una precuela del 1. Lo cual se había rumoreado un posible nuevo Gears of War, se iba a decir que era el 6, pero bueno, parece ser que han sacado esta precuela. Veremos a ver si este juego profundiza o es tan largo como los demás, que yo creo que es algo que no se ha explicado, básicamente no se ha explicado. O bueno, va a ser un prólogo que dure pocas horas, ¿vale? También he echado en falta, por supuesto, The Outer World 2, o The Outer World 2, y, ¿cómo se llamaba este juego? Clockwork Industria o Clockwork Factory, que son dos grandes ausentes que se mostraron el año pasado, pero que no han visto la luz en este evento, ¿no? En este Xbox Game Show de 2024. En fin, también se mostró algo de gameplay de Assassin's Creed Shadows, ¿verdad? Pero que es un juego que sí va a ser gameplay 5, pero que Xbox no lo ha puesto, ¿vale? No sé, hombre, yo no diría que es publicidad engañosa, pero tenía que haber puesto Xbox Series X, PC y otras plataformas, otros sistemas, ¿vale? Bien, luego, como decía, juegos de estos con carácter multijugador, ya os digo que Step of the Gate 3, no me extrañaría que, si no es día 1, porque podría llegar a entenderlo, pero si no es día 1, acabase aterrizando en... en PlayStation 5. O sea, porque lo ha hecho Sea of the Thieves, ¿vale? Lo ha hecho... Grounded, este tipo de juegos, ¿vale? No me extrañaría. No obstante, luego los demás juegos, pues bueno, me alegra ver un mínimo avance, mínimo, de Stalker, lo cual no confirma, pero, hombre, ya me hace dudar de que se vaya a retrasar. Espero que no, pero, en fin. Bueno. De Abov, se enseñó poco, aunque tengo fecha, gente, tenemos fecha de Abov, que va a salir el 12 de noviembre. De hecho, esto se dio a conocer horas después del evento, ¿vale? No voy a comentar sobre el Black Ops 6. Entiendo que va a tener campaña, pero vamos, he leído por ahí alguna noticia, me han pasado por ahí alguna noticia de que va a ocupar 300 gigas. Muchos tienen que gustar Call of Duty, ¿sabes lo que te quiero decir? En fin. Se ha mostrado también un pequeño concepto, sí, un teaser trailer, de lo que sería, básicamente, el multijugador de Delta Force, ¿vale? Lo cual está bien. Le van a meter también una campaña. No sabemos si la campaña la podrás comprar por separado. Van a vender todo junto. No sé cómo va a ser la vaina esta. Y resumiendo luego, en cuanto a videojuegos de Xbox, hemos tenido también por ahí el Microsoft Simulator, ¿vale? El Microsoft Flight, este Simulator, joder, que curiosamente lo desarrolla Arkane. Muchos los tienen desarrollando ese videojuego, tío. Que va a contar con una especie como de modalidad de juego donde, pues bueno, vamos a controlar vehículos utilitarios, pues helicópteros, misión de búsqueda y rescate, por ejemplo. transportando de a un VIP, ¿vale? Lo cual está bien. Está bien. No es para mí, no es el concepto de juego ni es la modalidad de videojuego que a mí me llama la atención. Pero bueno, está bien, tío. Por lo menos le meten algo de variedad que creo que, yo creo que les va muy bien, la verdad. Luego, en cuanto al ritmo del evento, ha estado fenomenal. O sea, se han parado poco, han salido básicamente las tres cabezas visibles de Xbox, a saber, pues, Phil Spencer, Matt Culo, ¿vale? Matt Buri y Bon Sarabon, ¿vale? Creo que el evento ha estado bastante bien. Creo que, como ya dije, el año pasado auguro para este 2024 un buen año para Xbox. y visto lo visto, siempre que no se retrasen los videojuegos, que tampoco hay que poner la manita en el fuego, ¿vale? Porque, hombre, si van a salir en el Game Pass, que sí, verdad, que están con opción a compra, pero si, obviamente, Xbox, lo que ha impulsado no es tanto que reserves el juego, sino que te hagas ya suscriptor del Game Pass, ¿vale? O al menos el día que se vaya a lanzar que compres suscripciones, que ni tan siquiera compres el juego o que compres suscripciones, ¿vale? O sea que podrían meter cualquier otra cosa, pero tú suscríbete al servicio, ¿vale? Que esa es la clave. Bueno, también a Sara Bon, licencia para Pilar, han presentado el modelo que ya sabíamos, el modelo Series X All Digital, oh, no se podía saber, no se podía saber. Claro, sabiendo esto, la pregunta es, ¿alguien la va a comprar? ¿Alguien la va a comprar? ¿En serio? Y luego sacaron una que me llamó la atención que es la Series X, pero que la han llamado Special Edition, que es verdad que el mando está muy bonito por detrás de verde, que va a tener una capacidad de 2 teras, ¿vale? Pero la cosa es, ¿la gente va a comprar la All Digital si ya tienen la Series S, tío? O sea, la consola que tenían que haber sacado hace como 4 años, te la sacan ahora. Entonces, en líneas generales, pues el evento está muy bien, ha estado muy bien el de Xbox, pero claro, ha habido ahí, ha habido ahí grandes ausentes, también hemos visto, por ejemplo, un, un aledanto de Peffer Dark, que por fin ya era hora de Fable también, Fable se ve, ¿cómo se ve Fable? Madre mía, tío, se me han caído los cojones al suelo con Fable, impresionante, impresionante, o sea, de hecho es que me sorprendería mucho que saliese el Clockwork, este factor y el de Otherworld 2 para el año que viene, porque ya te digo que siempre que no se retrasen, para el año que viene, o sea, tiene pinta de que Xbox por fin están dando todos esos frutos de tantos estudios que han ido comprando, está muy, pero que muy, muy bien, también hemos visto expansiones de Diablo, de World of Warcraft, ¿verdad? Que son grandes CGI, pero que, en fin, son juegos de Blizzard y es lo que, ¿vale? O sea, y nos tiene que mover la serie SS, ¿vale? De acuerdo, bien, yo lo único que espero es que en juegos como por ejemplo Fable, porque claro, en Step of Decay, no, en Gears of War 6, perdón, en Gears of War 8A, hombre, debería de esforzarse más en Series X, también te lo digo, ¿vale? Pero Fable, yo espero que ese sea, sea ese juego que rompa la puta paridad técnica, tío. Yo lo que más espero de Xbox, aparte de todos los viejos, es que cada vez la diferencia gráfica entre Series S y Series X sea cada vez más palpable, tío. Es lo que espero yo. Ahora, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir? Pues que no van a hacer ni puto caso, obviamente. Que van a seguir programando para que los juegos lo muevan a Series S, para que tú tengas el Game Pass en la bioconsola más económica y punto, ya está. ¿Vale? Por ahí se van a centrar los esfuerzos de Microsoft, básicamente. Entonces, lo vuelvo a repetir y no me caso de decirlo, el evento de Xbox ha estado muy bien de contenido, de hecho, dentro del propio canal de Xbox, si tú activabas los subtítulos en YouTube, te salían en español, que joder, está bastante bien. Pero bueno, sí es verdad que está claro que, claro, de todo lo que prometieron, pues lo van saltando poco a poco, porque, o sea, vosotros, pensar con la cabeza fía y pensar en retrospectiva y decir, y pensar, reflexionar, ¿no? Sobre, por ejemplo, Perfer Dark, ¿no? Dices, hostia, es que Perfer Dark, creo que lo mostraron el año pasado, creo que fue, y estaba, el desarrollo estaba pendiente de un hilo, tío. Ahora, por fin hemos visto algo de gameplay, me ha recordado, el gameplay no está mal, pero me ha recordado mucho, es una mezcla entre Mirror Edge y, si por ejemplo, te haces una build de Netrunner en Cyberpunk, o sea, que puedes deslizarte, y ralentizar el tiempo, el Ballet Time y disparar y demás, veremos a ver las armas, porque solo se ha visto un gadget para escanear, lo cual está bien, hemos visto que va a haber mucha verticalidad, como puede ser, por ejemplo, en títulos como en Titanfall, que está muy bien, creo que, creo que van a intentar abordar el juego de una manera que sí es verdad que no creo que vayan a ser escenarios excesivamente grandes, pero que sí va a tener, por ejemplo, esa verticalidad que ya Arkane planteaba, por ejemplo, en los Dishonored, ¿no? En este caso, incluso tenemos parkour de corriendo sobre paredes, veremos a ver luego el peso de las armas, qué tan o cuál representativo es en este videojuego, y por ejemplo, en Indiana Jones hemos visto un frame en el que Jones empuñaba un revólver, claro, uno piensa, oye, habrá armas de fuego en Indiana Jones, pues sí es verdad que en muchos combates en las películas se resolvían a puñetazos, pero hostia, vamos a ver, arma de fuego, ¿vale? Que hemos visto pocos tiros en Indiana Jones, lo cual yo creo que nadie está comentando, y donde sí es verdad que se le da mucha utilidad al látigo, pero tío, vamos a ver, si te vienen como era en el trailer este, que a Indiana Jones y a la chica, a la compañera, les estaba persiguiendo la Wehrmacht, ¿vale? Los Nazis, tío, te vienen con MPs, te vienen con MPs 38, que los matas con chistes malos, y encima es un juego de Machine Games, ¿vale? Que vienen de hacer Wolfenstein, o sea, que no creo que sean novatos en el género, ¿de acuerdo? Luego hemos visto también Doom, Dark Ages, que yo creo que se también acabará llegando a Playstation, ¿vale? Básicamente porque los Doom anteriores llegaron a Playstation, ¿vale? Tanto 2016 como Doom Eternal han llegado a Playstation, entonces, luego de estos juegos, claro, lo que cabe preguntarse es, vale, han tenido un muy buen evento, pero, de todos estos videojuegos, ¿cuáles van a intentar retener, al menos aunque sea, ya lo te voy a decir, dentro del servicio del Game Pass, ¿vale? Dentro de su ecosistema, ¿cuántos videojuegos no se van a ir a Playstation? Pues claro, este evento está muy bien, pero ¿qué pasa? Que si estos, si muchos de estos videojuegos se van a Playstation, el evento de, el evento ya es una puta mierda, el evento ya es una puta mierda, claro, o sea, esto ya creo que, yo creo que esta es la pregunta, esta es la clave del vídeo, realmente, esta es la clave del vídeo, tío, o sea, de todos esos juegos, ¿cuáles van a llegar a Playstation? Y si llegan a Playstation, esos videojuegos ya van a carecer de valor, supongamos, tío, supongamos, supongamos que Fable, por ejemplo, dentro de, no te voy a decir para el año que viene, que es cuando sale el videojuego, pero a lo mejor, cuando el videojuego ya tenga dos años en el mercado, si Fable llega a Playstation, Fable va a ser una puta mierda, lo va a desprestigiar la gente, tío, encima de que te lo han dado a precio de saldo, porque prácticamente lo bueno es que todos los juegos salen día uno, prácticamente, claro, luego de estos videojuegos, ¿cuáles van a tener acceso anticipado? Otra, otra gran clave y otra gran, eh, pregunta, eh, sobre el evento de Xbox, ¿cuál de todos estos videojuegos van a tener, eh, accesos anticipados? Es decir, que lo vas a tener que pagar, lo vas a tener que comprar, ¿vale? Yo creo que son dos grandes cuestiones, que Xbox, obviamente, por el momento no va a tocar, no va a querer aclarar, ¿vale? Básicamente, para no romper, digamos, este, esta, borrachera para algunos, ¿vale? Que os imagino que sabrán, sabrán hasta corrido y todo, pero esa es la pregunta, tío, porque claro, si estos juegos son descargados, pero la gente no los compra, y yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto, tanto About como Fable, sean parecidos, tío, no, obviamente no en estética, no en, gráficamente, pero veremos a ver en cuanto a gameplay, porque claro, entiendo que en Fable tienes poderes también, ¿y qué cambiaría nada más? La perspectiva, y que Fable es más fotorrealista, ¿no sería sacar dos veces el mismo videojuego? Porque claro, esto es lo que yo dije, digo, vale, Obsidian está, por ejemplo, Obsidian, que es uno de los estudios que más me gusta a mí, Obsidian claramente ha optado por Above, y The Other World 2, obviamente lo está dejando para más tarde, ¿vale? Claro, que es lo que yo dije hace como dos años, hace dos años planteé yo este tipo de cuestiones en mi canal, si van a, si por ejemplo, Obsidian se están embarcando, aparte del The Other World 2, en otro proyecto, que es Above, ¿vale? ¿Cuál van a dar prioridad? En este caso estamos viendo que va a ser Above, pero claro, ¿y The Other World 2? Está claro que The Other World 2 yo creo que no lo vamos a ver hasta 2026, por lo menos, yo creo, es que el problema de Xbox es que se han tirado desde 2026, perdón, 2020, 2021, y bueno, parte de 2022, prometiendo tantos videojuegos con estas compras que han hecho tan masivas tan titánicas, que yo creo que en algún año que otro se le va a atragantar los lanzamientos, van a intentar dosificarlos de la manera más inteligente, repito, siempre que no se retrasen los videojuegos, los lanzamientos, que yo no pondría la mano en el fuego, ¿vale? Porque, claro, Xbox te va a decir, hombre, tío, te lo estamos poniendo a precio de saldo, básicamente estamos haciendo estos juegos para que el servicio crezca, porque esperamos bajas ventas, esperamos pocas ventas, muy pocas, ¿vale? como ya ha pasado con Hi-Fi Rush, entre otros títulos, entonces, hombre, ya que lo vamos a poner en el servicio, que lo vais a poder jugar por 15 pagos al mes, si es que no sube el servicio, que yo creo que sí va a subir, o sea, este golpe, Xbox al final, lo está tapando, pero no me extrañaría que llegase, Call of Duty cuando iba a salir, no sé si iba a salir, por octubre o noviembre, ¿no? no me extrañaría que Microsoft para finales de septiembre, más o menos, te dijese, oye, que vamos a tener que subir el Game Pass, ¿cuánto lo vais a subir? Lo vamos viendo, no sé, yo imagino, a mí tampoco creo que lo suban mucho, ¿no? pero, a ver, la de un mes, la de un mes tiene poco sentido, que lo suban, si acaso subirán a lo mejor, la de tres meses, y obviamente la que más van a subir, va a ser la de un año, ¿no? Entonces, Game Pass Ultimate, yo creo que lo van a subir, entre, no sé qué no sabría decir, a lo mejor entre dos y tres dólares, a lo mejor puede ser que lo suban, pero lo mismo lo suben a cinco, tío, ¿sabes? Porque te dicen, coño, es que te vamos a meter Call of Duty a uno, loco, ¿sabes? Más luego todos los juegos que hemos prometido, que está muy bien, que otra lectura que yo saco de Xbox, es que siguen dándole esa importancia a los juegos, para un jugador, y me gusta, este es, esta es la senda que yo quiero en Xbox, esta es la senda que yo quiero en Xbox, tronco, y le está dando, mira, lo único que sí, verdad, otra lectura que he sacado es, que prácticamente no ha habido casi ningún juego asiático, tío, hemos visto también otro Life is Strange, que acabará yéndose a Playstation, estoy seguro, que ese también acabará yendo a Playstation, pero ya te digo, otra lectura que podríamos sacar de, ya os digo, del evento es, que, pocos juegos asiáticos hemos visto, muy pocos, la verdad, no sé, supongo que, supongo que los juegos asiáticos dentro de Xbox, van a llegar de terceros, o sea, exclusivos ellos, y menos con el cierre de Tango, que era básicamente, pues un juego, un estudio japonés, básicamente, en su gran mayoría, entonces, son este tipo de cuestiones las que a mí me interesan, tío, vale, eh, ya os digo, si los juegos van a llegar a Playstation, eh, pocos juegos asiáticos, o prácticamente casi ninguno, hemos visto, y, en fin, eh, luego también lo que deja, deja un poco entrever, una posible subida del servicio, yo creo que son cuestiones que, que la gente ahora mismo tendría que, que escribirle a Xbox, yo, mira, yo puedo llegar a entender, que los más acérrimos, que la gente de Xbox, diga, bueno, de momento, déjales, tío, han hecho un evento de puta madre, tal, pero, no sé, a medida que va terminando el año, se acerca el cierre del año, bueno, estamos a mitad, pero bueno, si es verdad que a partir de septiembre, va a ver, se van a ir produciendo muchos de estos lanzamientos, para 2024, obviamente, pero vamos, que un año se pasa muy rápido, entonces, yo creo que, la gente, yo creo que debería de formularle estas preguntas a, a Xbox, yo creo que sí, yo creo que estas son las claves, estas tres claves, que he nombrado en este vídeo, que, que tendrían, tendrían a bien, en responder al, al consumidor, tanto el, el que es muy Xbox, como el que no, vale, en fin, eh, y luego, claro, también, otra, otra duda que me asalta, ya para terminar, otra duda que me asalta, es, los juegos para un jugador, entiendo que los multijugador, no, pues los multijugador, los van a meter directamente al servicio, y si los quieres comprar, digital, pero por ejemplo, About, Fable, Stalker creo que sí, de hecho, creo que le escribí un tweet a Game, y me dijo que sí, que la edición ya estaba reservada, así que, salvo que, los ucranianos, no decidan otra vez, retrasar por quinta vez, el videojuego, en un principio, si va a salir en formato físico, para Series X, obviamente, no, pero claro, luego los juegos, para un jugador, que han ido nombrando, y demás, por ejemplo, el juego este de Impulsion Games, creadores de, de, joder, lo diré, se me van, se me van los nombres, los videojuegos, como voy haciendo así, el video, de manera improvisada, los que habéis de We Happy Few, que se llamaba, ¿cómo se llamaba este juego? No sé qué, The Midnight, tío, que la estética me ha gustado mucho, es así, un poco de stop motion, pero que luego el gameplay, iba a estar, yo creo que bien, luego hemos visto por ahí, dos souls, de hecho han tenido, a bien, creo que eran, ha sido un total de, cuatro o cinco World Premiere, que no están, que no están nada mal, nuevas IPs, entonces ya os digo, el evento, o sea, si yo no le tuviese que calificar el evento, yo creo que le daría, un 8, tío, está bastante bien, bastante bien, la verdad, se ha dado a conocer la expansión de Starfield, que bueno, ya se sabía, ¿no? Pero, pero bien, 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 está bien, yo creo que, el juego, obviamente tiene mucho margen de mejora, entonces, de hecho, ayer mismo, hoy lunes, el mismo domingo, o sí, la noche, o la madrugada del lunes, creo que te podías descargar una actualización, donde te metían más contenido nuevo, imagino que más fixes, más arreglos, más patch, más patches, para arreglar todos estos bugs, y demás problemas que tiene aún por sorbentar, el videojuego de Starfield, ¿no? Entonces, pues bueno, gente, dejadme por comentarios que pensáis, yo creo que, que, el evento, como tal, ha estado bastante bien, pero, hay ciertos enigmas, hay, hay tres, hay tres cuestiones que, que me, me dejaron un poco inquieto, y si, luego, la última, no menos, importante, es, si los juegos para un jugador, si van a tener versión física, ¿vale? Porque, o sea, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que con Fable, si van a tener versión física, yo creo que, que Abode, yo creo que también, no solo coleccionista, sino la estándar, ¿vale? Me estoy refiriendo a la estándar, porque obviamente, la, la, la coleccionista, yo creo que sí, pero claro, mmm, y que luego, el juego esté en el disco, ¿vale? Que no te metan una caja, y te digan, oye, mira, sí, van a tener versión física, pero va a ser un código, y es como, ¿qué? Perdóname. Eh, y bueno, eh, por ejemplo, Prefer Dark, entiendo que Prefer Dark le van a meter multijugador, aunque, no creo que sea el gran reclamo de ese videojuego, eh, desarrollado por, Christ, Crystal Dynamics, eh, por ejemplo, Prefer Dark va a tener versión en físico, ¿no? Ya os digo, son este tipo de cuestiones las que a mí me inquietan un poquito, y creo que hubiese estado muy bien, entiendo que para los juegos de 2025, no den ninguna respuesta, porque, como veis, te han dado el año, pero no te han dado la fecha, no te han dado el mes, ¿vale? Lo cual me parece sensato, pero también deja la ventana abierta, eh, a posibles retrasos, ¿vale? Y PlayStation Nuestro también lo hace, PlayStation también lo ha hecho en el, en el State of Play pasado, donde te salían a más que el año, pero no te decía, o no te concretabas si para invierno, en algunos videojuegos no te concretabas si para invierno, verano, tal, luego en otros videojuegos sí, y al igual que Xbox, hay videojuegos que no te los han concretado, pero hay videojuegos que sí te los han concretado, ¿no? Pues para, para otoño, para invierno, para, yo qué sé, ¿no? Eh, de hecho cuando te lo ponen para invierno, te ponen holidays, ¿vale? Que suele ser las vacaciones de Navidad, básicamente, ¿vale? Entonces, pues bien, yo diría que bastante, eh, bastante satisfecho con Xbox, la verdad, eh, creo que va a dar juego más o menos para todos, desde luego, si bueno, sois usuarios del servicio, creo que vais a estar, bien gananjeados, y creo que podéis estar, bien satisfechos, bien tranquilos, eh, pero bueno, no obstante, como os digo, hay que, hay que ser, eh, cautelosos, eh, no, no otorgar el beneficio de la duda, y, como poco, como poco, eh, ser, eh, exigentes, no críticos, porque, si es verdad que te van a dar muchos juegos en el Game Pass, o no ser tan críticos, pero si exigentes, tío, decir, a ver, mmm, estos juegos que quedan así un poco en el aire, no sé, dame una, no me vale el año, tío, dame, pues eso, dame más o menos una fecha más aproximada, luego los juegos para un jugador, van a tener versión física, sobre todo los que salgan en 2024, van a tener versión en físico, porque se entiende que se va a poder comprar, dentro y fuera del Game Pass, en digital, pero, va a tener versión en física, yo creo que este tipo de cuestiones estaría, estaría bastante bien, ¿no? Y luego, bueno, el tema de la Xbox Series X, eh, all digital, yo creo que, la va a comprar poca gente, tío, poca gente, pero bueno, así que nada gente, dejad por comentarios que pensáis de todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, y el evento de Mr. Doritos, aburrido y soporífero, tío, muy aburrido, la verdad, muy mal, Mr. Doritos, espero que para Login Awards, te espabiles, así que nada gente, suscribiros, activar la campanita, y nos vemos en el próximo, chao.